¡Suscríbete al canal! Mucho, sí. Hoy medio millón o así fácil, al final. ¿Sí? Sí. Venga, pues ya está. Pues nada, apaga la cámara que con medio millón cerramos y ya... Ya tengo a uno que me ha dicho que me los quiere regalar. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Te ha gustado ya la mesa? ¿Has llegado a la nueva mesa? No, es difícil la mesa, es difícil. ¿Sí? Porque son todos jóvenes, no hay nadie mayor, todos parece que saben jugar. Encima me ha dicho Alex, que el que tengo dos a la izquierda, que es cuando está en la ciudad grande, parece que es bueno, no sé quién es, pero digo, para eso no me digas nada. Bueno, mejor que te lo diga que lo abelicules tú por las malas, ¿no? Sí, sí, sí. Como por las malas ha averiguado toda tu mesa, que a ti farolearte lo justo, ¿no? A mí no se me atiza, a mí no se me atiza. No, es que el tipo estaba jugando muchísimas manos, muchísimas manos, y es que su secuencia no tiene ningún sentido. Y al final he dicho, mira, si me voy, me voy, pero ahora tengo que pagar. Aquí con la perla, de la perla no me tira nadie, ¿no? La perla no me tira ni Dios. Bueno, que ese ha sido el bote donde te has doblado, te has puesto en 260... No, 200 y algo, y luego me han pagado unas damas, me han medio pagado, ya me he puesto con 260, y luego he perdido un bote pequeñito y ya está. Bueno, Raúl me preguntaba antes, ¿cuántos quedan para premios? Bueno, pues estamos ahí, quedan creo 1.050 jugadores, premios son 690, queda mucho, pero no tanto, ¿no? No, no queda mucho, no. En realidad ya estamos casi para premios. Pero bueno, a mí no me preocupan los premios, yo si me tengo que ir, me voy. O sea, voy a intentar aprovechar la burbuja y atizarles un poco, si puedo. O sea, que aquí hemos venido a la gloria, ¿no? Claro, claro, venimos a la gloria, sí. Raúl me ha enseñado que no puedo jugar a ratear en toda mi vida, o sea que ahora ya... Bueno, estás viviendo con él en Londres, ¿no? Para los que no te conozcan aquí... Sí, sí, sí. ¿Juegas cash con él? ¿Qué modalidades? Para presentarte un poquito en sociedad. Juego 400 a 1.000, sí, no juego torneos, solo juego cash. Juego cash, ¿eres profesor en Educa? Sí, sí, profesor en Educa, bueno, hace bastante tiempo ya. Me apunté a la web, claro, como soy amigo de Raúl, me apunté a la web cuando salió. Y he hecho tres cumulados y tal, bien. De todo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora pues acompañando a Raúl y a ver si le superamos en este momento, ¿eh? Está difícil, está difícil. Está todo llenando mucho, Raúl. Bueno, ¿os imagináis los dos junticos volver en noviembre? Ojalá, ojalá. Y si no, aunque sea él por lo menos, que sea alguien. Pues él, Raúl, Andoni, Ben, Pableras, Javi, Alberto, Pablo Tennisis, todos a noviembre. Los 1 a noviembre, claro. Eso es, que nos dejen la mesa para nosotros solos. Pero vosotros esperándonos aquí, que tenemos dos horas, bueno, ¿qué digo dos horas? Cuatro horas más de juego, dos niveles más, donde os vamos a contar las andanzas de Carles, de Raúl y de todos los nuestros. No os perdáis nada, que ahora queda lo importante, ahora es cuando hay que apoyar. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.